Saludos, soy Alfonso Salvador y esto es Curios Historia. Empezamos. La agitación aliancista en Barcelona y Madrid, 1869. El Grupo Barcelonés de la Alianza de la Democracia Socialista, fundado oficialmente el día 2 de mayo de 1869, contó desde sus primeros momentos con mejores ayudas y clima más favorable que el de Madrid, marcándose automáticamente la división de las dos tendencias y los lugares en que respectivamente habrían de actuar, conforme a las propias características de ambas capitales. Pero de entre las actividades de aquel tiempo hay que resaltar los grandes esfuerzos realizados por Alselmo Lorenzo, González Morago, Ángel Mora y otros pocos, por dar una forma orgánica eficaz a los grupos de trabajadores madrileños a los que no encontraban fácilmente las ideas vacunistas. El día 24 de diciembre del ya citado 1869, el núcleo aliancista lanzó una proclama que firmaron en pleno los integrantes de las tres comisiones que funcionaban y cuyo cometido específico era administrativa, de correspondencia y propaganda. Dentro de estas últimas figuran Hipólito Palui, Anselmo Lorenzo, Fernando Mora y Tomás González Morago. No remedió esto, sin embargo, la inestable situación de los aliancistas. Barcelona se llevaba la primacía, si bien acusó Lorenzo el golpe que aceptaron al obrerismo de la capital de España, las sociedades de Barcelona, lanzando la federación, dirigida por Rafael Farga Pellicer, que por entonces desempeñaba la secretaría del Ateneo catalán. Dentro de la inestabilidad de la época, el periódico barcelonés, que inició su vida el día 1 de agosto de 1869, no la terminó hasta el 3 de enero de 1874, contando un par de semanas de suspensión en todo el periodo. Huerga decir que la aparición del periódico en Barcelona con el lema Órgano de la Federación Barcelonesa de la Internacional, sentó a los madrileños bastante mal. Y Anselmo Lorenzo comenzó los trabajos para que Madrid contara con su adecuado portavoz. En enero de 1870 comenzó a editarse la Solidaridad, órgano de la sesión española de la Asociación Internacional de los Trabajadores. El mismo Lorenzo redactó la presentación, aunque la profesión de fe expuesta aparecían firmada por el Comité de Propaganda, en el que funcionaban con los anteriores citados Vicente López, Máximo Ambau y Juan Alcázar. Y como no hay veneno más peligroso que el del periodismo, y cuanto este es de tipo político, entonces alcanza un poder extraordinario. La federación enviada a Parma de Mallorca logró entre los grupos obreros una gran popularidad, que estrechó los lazos internacionalistas que unían a catalanes y mallorquines. Tanto gustó el seminario, que tres meses más tarde, con gran esfuerzo, pudieron intercambiar con el obrero, que en su propio lema se acreditaba de violento. Decía así, órgano, de los que ganan el pan con el sudor de su rostro. Su publicación era semanal y no sabemos cuánto tiempo duró. Fargas Pallicer, en correspondencia con Miguel Bakuni, envió al patriarca del anarquismo su periódico desde el primer número, y en una carta que llevaba la fecha, 1 de agosto de 1879, decía Bakuni, respecto a su publicación, que de manera prudente defenderá al socialismo, y seguidamente solicitaba su autorización para producirla y publicarla en Francia. Vamos a permitirnos una breve digresión en la narración de los hechos, para aludir a quienes en todo tiempo pretendieron negar la concomitancia existente en ciertas esferas del anarquismo con la masonería, considerando como producto de la libre voluntad de algunos ácratas el ingreso en las logias. Hoy puede asegurarse que desde Bakuni para abajo la casi totalidad de los dirigentes anarcoides pertenecieron a dicha asociación. Precisamente Bakuni dio a Farga Pellicer el título de hermano en su entrevista con ocasión de un congreso internacional. Y este mismo Farga en la obra Garibaldi Historia Liberal del siglo XIX firmaba bajo el nombre de Justo Pastor de Pellisco. Dice a propósito de la Internacional Abro comillas La exposición internacional verificada en Londres en 1862 reunió a muchos obreros de distintos países favoreciendo esta coyuntura los proyectos de mar. Este promovió con algunos obreros la célebre Fiesta de la Fraternización Internacional realizada el 5 de agosto de 1862 reuniendo de esta suerte a todos los delegados obreros en un local de la Framazonería de Londres y allí fue lanzada la idea de la Fundación de la Internacionalización. Al ser moloreso con tono algo burlón comentó las tentativas de ciertos delegados de las logias para conseguir que el grupo bullidor de los aliancistas ingresara en Madrid en la masonería pero lo que en aquel tiempo no quiso realizar lo llevó a cabo en Barcelona llegando en poco tiempo al grado 18 Príncipe Rosa Cruz en funciones de orador de la logia Hijo del Trabajo y como luz del capítulo del mismo título donde era primer inspector. En el año 1869 se le celebró en Basilea un congreso de la Internacional cuya sesión comenzaron el día 6 de septiembre Rafael Farga Pellicer concurrió a los actos y no solo porque el médico Gaspar Centiñón de ideas extremistas sobradamente conocidas en España recibió la misión de acompañar al delegado barcelonés reuniéndose con él en Ginebra procedente de Alemania donde se encontraba la sazón curioso en grado sumo es la personalidad de Centiñón en todos sus actos nos parece más inclinado a la acción ácrata que a la medicina y sus andanzas principales una vez conocidas nos llevan a esa consecuencia que viene a afirmar un hecho digno de anotar independientemente de su calidad de delegado español ostentó la correspondiente a la sesión ginebrina de la alianza él presentó a Farga ante Bakuni y el estado mayor de su organismo secreto pronunciando unas palabras el gran maestre de Acracia que trató de hermano al catalán alentándole en sus afanes como representante destacado del revolucionismo obrero de España más por si esto fuera poco recogemos otro hecho el segundo día de la asamblea Farga Pellicer pronunció un discurso informando a los reunidos 82 delegados entre franceses suizos alemanes ingleses belgas austriacos italianos españoles y un norteamericano de las magníficas posibilidades que presenta nuestro país para el movimiento obrero que se pretendía y tanto estuvieron a punto los entusiasmos que se lanzó a ofrecer Barcelona como escenario propicio del congreso que se pensaba celebrar al año siguiente coincidiendo todos con la lectura de un mensaje de felicitación suscrito por la legión ibérica organizado actualmente en la ciudad Condar por Porpi y Margal el carácter de esta entidad era un poco difícil de definir mazónico carbonario obrevista extraña entidad en la que tan pocos detalles han quedado en nuestros días y de la que solamente puede establecerse una idea si se consideraba al tratar de vincular las ideas republicano-federalistas con el anarquismo fue necesaria una antesala de cierta amplitud para poder encajar en ella a quienes por sus condiciones personales no podían penetrar en las logias y sus sucedáneos afines muchas gracias por escucharme y espero que este tema del anarquismo español os haya gustado un saludo virtual a todos